Sobre la indumentaria de los cumbiamberos, como se llama a quienes bailan cumbia, también hay disparidad de criterios. Algunos sostienen que en los tiempos coloniales, tanto los hombres como las mujeres sometidos a la esclavitud, vivían con sus torsos desnudos. Otros afirman contrariamente a esa libertad, que los amos autorizaban la danza de la cumbia, solo con la condición de que negros e indígenas no exhibieran públicamente su desnudez. Y el hombre lleva pantalón blanco, camisa blanca con pechera, porque los españoles trajeron dentro de esos fondos las pecheras, pero con mucho más voluminoso. Ellos lo hacen un poco más sencillo, pero le ponen la pechera, ese remedio rezado de la influencia española. Pañuelo rojo, su sombrero de caña de flecha, él trae su machete con su vaina y su mochila. El machete lo cuelga en su sitio acostumbrado y se queda con su mochila, porque en la mochila mete los tabacos, la botella de ron y su gabera y su dinero y esas cosas. La mochila tiene la flor. Bailamos con faldas, faldas largas, debajo de la falda usamos poderines y además de el poderín y la falda larga usamos una camisa como en este estilo, camisas bien cubiertas con las mangas largas y las faldas bien voluminosas para que puedan dar un vuelo muy amplio. Resulta que las negras igual tenían que vestir los amos, porque eran demasiado sensuales. Entonces les pusieron esa blusa, el clodo alto, mangas tres cuartas y las colleras y todo para evitar el deseo que los hombres tenían por las negras. Entonces ahí ya viene la triegue. Ves los tambores negros, los flautas indígenas, la influencia española en el vestuario, en el lenguaje, en las letras que tienen las cumbias hoy en día. A principios del siglo XX, al aparecer las bandas de músico de pueblo conocidas como papalleras, la cumbia empezó a insinuarse como música vocalizada. Pero solo fue después de 1940, con el boom de la radiodifusión, los discos de acetato y la moda de las orquestas de Cuba y Puerto Rico, cuando los compositores colombianos se atrevieron a ponerle letra a la pegajosa música costeña, conocida como cumbia. Nombres como José Benito Barros, Ramón Ropaín, Lucho Bermúdez, Daniel Lemetre y Pacho Galán, entre otros, le dieron a la cumbia una dimensión nacional que luego se arregó por todo el continente americano. Eso comienza cuando en 1951 se crea una de las cumbias que tuvieron inmediatamente trayectoria internacional, que fue la cumbia cienaguera. Y la cumbia cienaguera, dicho sea de paso, no se grabó con un conjunto típico de cumbia, de cumbianbaros. No, 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 se grabó con un acrobión y la verdad a Luis Enrique Martínez y le dan la autoría a él. Y la autoría de la cumbia cienaguera no es de él, sino de Andrés Paz Barro, un cienaguero, etcétera, etcétera. Pero eso fue la cumbia que salió. Hablar de cumbia colombiana es redundante, porque la cumbia es sólo aquella que nació junto al mar Caribe de Colombia, de donde se proyectó a otros países que han querido apropiarse de ella o de la cual han hecho grotescas imitaciones. La cumbia tuvo su auge, la cortaba, y entonces se nos conocía en el mundo a través de la cumbia. Entonces los mexicanos quisieron hacer su propia cumbia, y también los otros. Pero cuando tú llegas a la realidad, tú te das cuenta que de cumbia no tiene nada. ¿Ves? Porque el acento y la forma interpretativa que tiene el colombiano para hacer la cumbia es muy específica. Todavía existen los lugares en los que, a la orilla del mar o del río, suena el tambor y se escuchan las flautas, mientras que parejas o grupos de mulatos, negros y blancos, acompasan sus cuerpos e insinúan los rituales amorosos de antaño, sin que falten el ron y el romance. Unos y otros bailan sin cesar el ritmo que recuerda el origen de una nación. Mientras en nuestra sangre caribeña colombiana exista un globo de rojo negro sediento de un trago de ron, o que vibre al golpe de un parche de tambor, la cumbia suspensiva. ¡Suscríbete al canal!